Los cuatro vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos que hace siete días partían a Ucrania a llevar ayuda y a acoger refugiados ya se encuentran en Alicante. Estamos cansados, pero estamos contentos porque creo que este viaje tenía muchísimas dificultades, muchísimos retos y afortunadamente gracias al equipo humano y profesional que hemos sido y al apoyo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante creo que hemos tenido éxito y en ese sentido estamos contentos. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, les ha dado la bienvenida, acompañado por el diputado de Presidencia y alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, el diputado de Emergencias, Javier Sendra y la presidenta de la Asociación de Ucranianos de este municipio, Natalia Shenshysiaska. Y permitidme, pero yo me siento hoy también muy orgulloso de los bomberos de la Diputación de Alicante porque han dado un paso adelante espectacular, espectacular. Esos nueve bomberos son casi héroes para nosotros y tenemos un cuerpo de bomberos en la Diputación en la provincia de Alicante que es espectacular. No hay palabras de felicitación y de agradecimiento para el cuerpo de bomberos de la Diputación de Alicante y yo me siento también muy orgulloso de que hoy reciban o regresen o vuelvan al parque principal de mi ciudad. Los voluntarios regresaron con 27 refugiados, de los cuales seis se quedaron en Barcelona, dos en Valencia y 19 en Torrevieja. Sí, la mayoría de ellos tienen familiares aquí o los familiares o amigos. Hay algunos que no tenían nadie pero por el camino ya van a estar en unas familias de acogida. Estos voluntarios del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante se desplazaron a la frontera con Ucrania para llevar material humanitario procedente de la provincia, concretamente de la Asociación Abril de Elda.